Y bien chicos, entonces vamos a empezar nuestro tablero Como solamente hasta ahora todos tenemos solamente dos copias de Swann Entonces vamos a utilizarlo en nivel 2 Para que ya nos quede específico de cuál es el tablero que tenemos hasta ahora Y bien, Swann Swann, vamos principalmente siempre, llenamos el cuadrito del medio Acá ya está lleno, ahora vamos con las fichas que nos interesan Recuerden que Swann la vamos a llenar en base a defensa, defensa y curación Entonces las cuadrillas que nos interesan son estas dos de acá arriba Y estas tres de acá abajo ¿Qué nos hacen estas cuadrillas? La de acá arriba, toma, tomar vuelo, refresh Tiene la probabilidad moderada de restaurar el MP, o sea punto de movimiento Al utilizar el movimiento que si tiene éxito O sea que si tomar vuelo, creo que se llamaba vuelo fuerte No me acuerdo como se llamaba el movimiento Pero es el que aumenta la defensa y la velocidad Acá la traducción está diferente Entonces podemos recargar otro MP y podemos seguir aumentando defensa y velocidad Cuando el movimiento tiene éxito Ahora, acá abajo, esta casilla que nos muestra 7 puntos Me gusta bastante porque se llama inflexible ¿Y qué es lo que hace? Bueno, simplemente es inmune al bajón de defensa Así que chicos, tienen que usar esta casilla, no la pueden dejar de lado Es una inmunidad, como si fuera una habilidad fortuita Así que está perfecto Este rojito de acá abajo Poción Refresh Esto como lo dice, bueno, refrescamos la posibilidad de tener otro punto de movimiento Para cargar la poción Así que imagínense una batalla prolongada Y tengamos pociones infinitas Vamos a hacer los papuchos Así que chicos, aprovechen Y estas dos de acá abajo Que son lo mismo Se llaman Master Heitle Y bueno, aumenta la cantidad de pH Que cura a la cantidad de utilizar la poción ¿Esto qué quiere decir? Que cuando vamos a curar con la poción Digamos que curamos 50 pH Bueno, ahora con estas dos casillas amarillas que tenemos aquí Vamos a curar un poco más Digamos que con una, ahora curaríamos 75 Y con la otra junta sería entonces un 100 pH extra De lo que estaríamos curando normalmente Así que, esas son las cuadrillas que nos interesan con el tablero de Suana Y como solamente tenemos a nivel 2 Nadie más tiene más de dos copias de Suana Entonces lo que vamos a hacer Es que vamos a buscar solamente defensas Entonces, las casillas de defensa son estas Defensa más 5 Defensa más 5 Defensa especial más 5 Defensa especial más 5 Esta de acá arriba Defensa especial Defensa Esta es defensa Esta de acá creo que es ataque Esa no Porque con Suana no estamos disponibles a atacar Y esta de acá que es velocidad Esta de acá arriba que es ataque No, esta no me interesa Y listo chicos Sencillo Esto es un tablero bien básico Pero efectivo Porque nos concentramos en Aumentar las pociones Si es posible Ojalá que así se pueda En combate Tengamos la suerte Y aumentar la defensa Y aparte de eso La cantidad de pH Entonces Tenemos un Suana mejorado Así que chicos Es un Pokémon De simplemente 3 estrellas Nos lo da en modo historia Así que No lo desaprovechen Yo se lo recomiendo mucho En combate Es buenísimo Y principalmente para residencial Así que utilicenlo ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.